Gracias, con un gran respeto, muchas gracias a todos los que nos acompañan, gracias a su participación, gracias a los educados de Sevilla, enhorabuena y que te dan un buen regreso a sus destinos. Es momento de llegar a la premiación del 29º concurso de escotas de bandera nacional por parte del 2º Comandante de Infantería, Araceli Manizcara Menezes.